Desde pequeño escuchaba ópera y música clásica en su casa gracias a su madre. Empezó a estudiar música a los seis años en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona donde estudió piano hasta los 11 años formándose con la pianista Ana María Alborz. Tras un paréntesis en su adolescencia, a los 18 años se planteó la posibilidad de cantar ópera y empezó a estudiar canto bajo la supervisión de la soprano Victoria de Los Ángeles. Completó sus estudios de voz en Varsovia con el barítono Jarsí Artís y en Barcelona con el tenor Eduard Jiménez. Debutó como cantante en el Palau de la Música Catalana en el papel de protagonista en la ópera Noyes Flude de Benjamin Britten. A partir de entonces trabajó como barítono en oratorios como el Requiem de Faure, el Stabat Mater de Franz Huberto el Magnificat de Bach y en óperas como las Bodas de Fígaro, Almaviva, Lelisir Damore, Belcor, Il Barbieri di Sibilla, Figaro, Carmen, Dancaire, Deifledermaus, Eisenstein, Cosi Fan Tute, Huglielmo o La flauta mágica, Sprecher. En la temporada 1999 a 2000 debutó en el Gran Teatro del Liceo con Sly, o veró la leyenda del dormiente Risbelliato. En la temporada siguiente volvió para cantar la ópera Billy Budd de Benjamin Britten. Más tarde dejó el canto pero continuó vinculado al mundo de la música dando conferencias y cursos sobre historia de la música y de la ópera, momento en el que recibió la propuesta de trabajar en la televisión. En 2011 estrenó en el Canal 33 de la Televisión de Cataluña el programa divulgativo Ópera en Texans, donde se explicaba y analizaba la ópera de manera informal. El programa, que se emitió en antena durante tres temporadas, fue galardonado en la 18 edición de los Premios Sapin, otorgados por telespectadores asociados de Cataluña. TAC, en la categoría de Mejor Programa Divulgativo, Cultural, Documental. En 2014 publicó en catalán el libro Si Beethoven Pogués Escoltarme donde Ramón Genér comparte historias, anécdotas curiosas y pinceladas biográficas de los mejores compositores de los siglos XVIII y XIX, mezcladas con sus experiencias personales. El libro se publicó al año siguiente en español. En 2015 dirigió y presentó el programa This Is Opera. Una producción internacional, Brutal Media TV, RTVE y Unitel Clásica. De 30 capítulos grabada en español y en inglés donde Ramón Genér ejerce de maestro de ceremonias, experto, pianista y animador. En España se emitió en la 2 de RTVE. El programa también se ha emitido en Alemania, Austria y Suiza, Servus TV, Italia, RAI 5, Portugal, RTP2, Letonia, LTV y la Telecom, Australia, Foxtel Arts, México, Canal 22 y Film y Arts, Colombia, Chile y Argentina, Film y Arts, Corea del Sur, NATV, Mongolia, MNB, y Singapur, Channel 5. This Is Opera fue galardonado en la 21 edición de los premios Apple como mejor programa, divulgativo, cultural, documental y Ramón Genér obtuvo el premio al mejor presentador. En 2016 publicó en español y catalán su segundo libro, El amor te hará inmortal.